Hola amigos, soy Óscar Oncina del taller audiovisual y hoy os voy a presentar a Anigma Tingley, CEO y cofundador de Switcher Studio. ¿Qué es Switcher Studio? Una aplicación que sirve para hacer realización multicámara con dispositivos IOS. Y lo mejor no es eso, lo mejor es que lo puedes lanzar por streaming a todo el mundo, súper completo. Aplicación hermana de Recoline Multicam. He grabado cientos de vídeos con ella y estoy súper contento del resultado. Javier y yo lo conocimos en Dublín. Aquí va la entrevista. Switcher Studio es una aplicación para iPhone y iPad que te permite hacer producciones de televisión sin necesidad de dispositivos adicionales. Hace mucho tiempo en la producción de video y ayudando a otras personas que querían hacer streaming live. Tradicionalmente teníamos que comprar computadoras y captura cartas y cameras y cables. Es un montón de equipos. Es muy expensive. En algunos casos, la gente tenía que contratar otra persona para manejar la producción de trabajo. Así que estamos buscando una manera de hacer más fácil y más fácil. Y ahora tenemos Switcher Studio. Con un dispositivo, puedes usar la built-in camera. You can bring in graphics, photos. You can do a corner bug or put your logo in the corner. You can do a lower third and have the name of a person and their title. You can do picture-in-picture. All with just one device. And as you make all of these cuts and transitions, they can be recorded. And you don't have to do any editing afterwards. It's immediately available to upload. But you can also configure the app to stream video in real time. So you can send it to services like YouTube, Ustream, Bomboozer. And if you want to add a second camera, it's so incredibly easy. You just launch the app on another device and it shows up in the software. So you can cut to it. You can bring in your computer as a source. So you can show PowerPoints or slides, playback videos, show a website. We'd love for you to check it out. It's switcherstudio.com. We offer a seven-day free trial, full access for the pro version of the app. It's normally $500 US dollars for an annual license. We're currently offering a promotion for $360 US dollars on an annual license. We also have another version called Switcher Studio Basic. It's free to use for 30 minutes a day. Once again, check us out online switcherstudio.com. And I just wanted to give a shout out to all the followers and viewers out there. Thank you so much.